Música Gracias nuevamente chicos del noveno grado, vamos avanzando y ya estamos siempre en la unidad 4 pero el contenido es el 1.8, la variación de Y igual a X al cuadrado como parte número 1 Realizamos el video del pre-saber, así que siempre te invito a que veas la primera parte de este contenido donde se resolvió y se explicó el pre-saber y ahora vamos a hacer un recordatorio y luego vamos a realizar los ejercicios que se presentan en el libro así que listos, vamos a empezar en esta ocasión Dada la función Y igual a X al cuadrado y A, un número real a excepción de 0, que puede ser positivo o negativo al ir aumentando el valor de X ocurre lo siguiente Fíjate bien, cuando el valor de A es positivo o mayor que 0 Si X es menor a 0, entonces el valor de Y disminuye Observa, cuando va... Si X es menor a 0, entonces el valor de Y va disminuyendo o descendiendo Si X es mayor que 0, es decir, positivos, entonces el valor de Y va aumentando Y si X es igual a 0, entonces Y es igual a 0 En este caso se dice que Y es igual a 0, es el valor mínimo de la función Y igual a X al cuadrado Aquí está el vértice, ¿verdad? El valor mínimo ¿Qué ocurre cuando A es menor que 0? Es decir, este valor constante, ¿verdad? Este valor de A es menor a 0 o es negativo Entonces, recordemos que la parábola se abre hacia abajo Cuando es positivo, el valor de A se abre hacia arriba Entonces, veamos con los valores de X, ¿qué ocurre? Si X es menor a 0, entonces el valor de Y va aumentando Observa, aquí va aumentando Y si X es mayor a 0, es decir, los positivos que están a este lado Entonces el valor de Y disminuye Observa, va hacia acá Si X es igual a 0, entonces Y es igual a 0 En este caso se dice que Y es igual a 0 Y es el valor máximo de la función Y igual a X al cuadrado Acá está el valor máximo Bien, esto es nada más como un recordatorio Para poder entender mejor los ejercicios que vamos a resolver Nuevamente Cuando el valor de A es positivo, se abre hacia arriba Cuando el valor de A es negativo, se abre la parábola hacia abajo Bien, veamos los casos A partir de las gráficas de las funciones Y igual a X al cuadrado Y Y igual a menos X al cuadrado Si el valor de X aumenta de 2 a 3 ¿Cómo cambia el valor de Y en ambos casos? ¿Y si aumenta de menos 3 a menos 2? Bien, veamos las dos gráficas Tanto de Y, X al cuadrado Como de Y igual a menos X al cuadrado Si el valor de X aumenta de 2 a 3 Entonces acá están los valores de X de 2 a 3 Acá prácticamente aumenta ¿Sí? De izquierda a derecha aumenta ¿Cómo cambia el valor de Y en ambos casos? Si tú te fijas ahí Que Y prácticamente va aumentando ¿Sí? Cuando X aumenta Y va aumentando Y de menos 3 a menos 2 De menos 3 a menos 2 Acá, ¿qué ocurre? Va disminuyendo Mira, acá disminuye y aquí aumenta Para lo que es la otra gráfica De menos X al cuadrado De 2 a 3 Mira Acá, X aumenta de 2 a 3 Pero en el caso de Y Este disminuye Y de menos 3 a menos 2 De menos 3 a menos 2 Prácticamente Y va aumentando Fíjate Va aumentando Parte número 2 En la función Y igual X al cuadrado Es decir, en esta Existen valores de X Que cumpla Y igual a menos 4 Justifica tu respuesta Bien Observemos la gráfica Podemos concluir En lo siguiente En Y igual X al cuadrado Si X vale 2 Entonces Y vale 4 Y si X vale menos 2 Y también vale 4 Como el valor de Y siempre es positivo No existe ningún número Que cumpla que Y es igual a menos 4 Y la otra forma de observarlo también Que en la gráfica de la función Y igual a X al cuadrado Los valores de Y Fíjate Siempre están O son positivos Aquí están Mira Siempre Siempre Son positivos En esta función Por supuesto ¿Verdad? Bien Hasta ahí Nada más Es la explicación De este contenido Para el noveno grado Gracias a todos ustedes Y seguimos Actualizando